El Cangrejito ah que va a aparecer los negros no no para arriba vamos para arriba ¡Aquí! ¡Gracias! 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 ¡No me asesó! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡¿Qué tal?! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! Hágale mi vida 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 Me está machacando el dedo Hágale mi vida Hágale mi vida ¿está muerto o que? no, mudada. la mudada es completa las mudadas son completas parece que está muerto así no muda sí, muerto estaba agarra Pachino está otro ahí sí hombre Pachino muerto estaba gran tufo me mordió como si le duele viejo se hicieron hablar al mundo ¿sabes qué tufo quedó? como cabal como cuando usted está lavando un tripón miren como lo traen miren el dedo, el dedo, el dedo miren ustedes como le tiene el dedo ahí estamos oh guapo quítelo, que ponganlo por ahí y yo en la zarza estoy trabado todos esos son pejucos de zarza entre los palos ahí lo trae todavía el dedo no los quieres ahí está a ver si lo aliviano va sí ahí está es que cuando uno va cangrejeando de manera paciente despacio son buenas cangrejeadas buenas claro es como si está 예를 들어 es pues despedida los los hablamos ¡Suscríbete! 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 ¡Hágalo! ¡Cómo le trae el dedo! están buenas las mordidas y 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 a uno le tocaba pasar por un pequeño espacio agachado y 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